El rebrote del COVID-19 ya se refleja en las atenciones que brinda el servicio público. Mientras eran enterrados los restos del Dr. Rolando Narváez Zapata en el cementerio Campos de Paz de Estelí, extraoficialmente se maneja que hay otros especialistas que están en estos momentos enfrentando los síntomas del COVID-19. Dos de esos especialistas atienden en el sistema público de Estelí, mientras el tercero está jubilado. Hasta el momento se conoce que uno de ellos está con oxígeno en su propia vivienda y están recuperándose satisfactoriamente. Este miércoles fue habilitada nuevamente la sala de emergencia para atender casos de COVID-19 en el Hospital San Juan de Dios. Y la emergencia de pediatría fue trasladada al auditorio del mismo hospital. Según una fuente extraoficial que indicó que nuevamente este centro asistencial se encuentra lleno de pacientes con síntomas del COVID-19. Hasta el mes pasado los casos de COVID-19 se mantuvieron en niveles bajos, pero ahora están llegando muchos pacientes que requieren atención por los síntomas fuertes del COVID-19. Mientras muchos médicos, enfermeras y miembros del grupo católico de Maús dieron el último adiós al Dr. Narváez, a quien hicieron una misa de cuerpo presente en la iglesia catedral, donde el sacerdote dio las gracias al personal médico, porque al igual que el Dr. Narváez, quien a pesar de estar ya jubilado, siguió sirviendo desde su consultorio, donde según una última entrevista que brindó a Radio ABC Stereo, unos días antes de ser hospitalizado, atendió a dos niños con los síntomas del COVID-19. Yo vi la semana pasada dos niños que, desde que entraron aquí, sus familiares me dijeron, su papá está con COVID, ¿verdad? Entonces, incluso han sido con una gran conciencia que me han dicho, tome las medidas necesarias. O sea, no hay que confiarse, decir, bueno, porque estoy joven o porque me voy a bajar la guardia, porque estamos pensando que como estamos jóvenes estamos fuertes. Muchas personas se han complicado de COVID y no han tenido ningún factor agravante. No son hipertensos, no son diabéticos, son jóvenes incluso deportistas y no se sabe qué pasó, por qué se complicó. Solo Dios sabe. Fue una situación de mucho dolor e incertidumbre, pero también de mucha fe, expresó su hijo, el laboratorista Edwin Narváez, quien sobrevivió al virus junto a su mamá. Claro, como siempre lo recuerdo, con cariño, con amor, como un diferente padre, como un héroe, como un verdadero cristiano, un diferente padre, un diferente amigo. El resto de la población en este caso también, un llamado también como para saber de qué esto existe también. Sí, que se cuiden, que se cuiden mucho de esta enfermedad, esta enfermedad no es un juego, y es una enfermedad que a veces no tiene una sintomatología específica. El doctor Narváez, entregado de lleno a la causa de Cristo, siempre transmitía las misas por Facebook Live, desde la iglesia a la Cruz del Calvario, donde se congregaba. Estaba en tercer año de teología. Fue un gran servidor de su comunidad y gran defensor de la libertad, por lo que fue cobijado con la bandera azul y blanco y en su entierro, sonó el himno nacional. Gracias por esa presencia espiritual. Desde Esteli, les informó Roberto Mora. Que siempre nos acompañan en todo momento, en todas las ciudades. Gracias, señor, por cuidarnos también a través de él.